¡Como dice, en 3! Sí, en esto soy el dueño, ¿te acuerdas del 2013? Yo fui el primero en quitarte los sueños Porque no pudo ganar, sí, pero el otro lado ganó ¿Sabes por qué ganaste el año que fuiste? Porque en la competencia no estaba yo, estaba desjurado No hables del 2013, estamos en el 2019, no hables estupideces Han pasado los años y los meses, pero él mira maricón, tu talento nunca crece Sigue rapeando igual de mal, igual de lento solo para poderla clavar Y si termina en ar, ¿con qué va a rimar? ¡Pero no importa porque siempre puedo gritar!